¡Suscríbete al canal! 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 cantan perdón lo que decía eso fue con la cruz de san pietro que básicamente al final la otra monja es el oriana pierde pero la otra monja se lo lleva y lo que pasa que tiene un accidente y al final pues no sé ni cómo vive la cabrón en fin vale esto es del 1 del 4 misaki aquí los foros difíciles que es muy bonito kuroko y esto cuando cuando salen tiene ese problema con los investigadores que al final no era algo malo sino que era un normalito pero en fin bueno va a empezar vamos a poner las imágenes empezamos a ver las imágenes en grande y no en chiquitito un mes y chiquito vale aquí está muy bien un chico pues no pero yo no vale voy a poner en twitter no vaya a ser que salga de repente y pongan avance yo en plan de corre no no chale por si acaso no voy a hacer que no voy a hacer que salga no sale vale empezamos aquí a misaka en la prueba deportiva que todo esto la directora ha pillado a misaka pues bueno más bien los anti skill detuvieron a misaka por causar un estrago en la que básicamente vemos que esos controladores que se habían llevado a misaka 10.032 se habían llevado y no lo habían dejado en el hospital sino lo habían dejado en otro lado bueno 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 Interroga a FB, baripuerto, a Misaki dice que no, que ha sido hecha. En fin. Lleva a Santi Skill, llega la directora del Instituto Tokio Badai. Y le dice que no tiene que tener esos problemas, que hay que hacer eso. Dice que Misaki acusa a Misaki de que ha cometido un delito, pero no puede decir de la Sista. Se lo calla. La directora y el piloto están siendo controladas por Misaki, porque la llevan las amigas de Misaki. Y en ese momento es cuando va a hablar, ve a Uiharu, Asaten y a Kuroko, va a hablar con ellas y dice ¿Quién eres tú? En ese momento fue duro, Misaki ya dice, Misaki te acabas de meter en un buen lío. Y va básicamente esto, va a seguir las pruebas deportivas, porque recordad que es el evento de Uihara, de Uiharu. Siempre se me ocurrió el evento deportivo, pero es el evento deportivo, se llama así para mí. De las pruebas, será vigilada por las Misakis. Hay una en el grupo, bueno, el grupo de Misaki será vigilada. Que recordemos que en el grupo de Misaki hay una, ¿cómo se llama? Una controladora ambiental, o sea, que puede detectar tu presencia donde estés. Así que, fuck para Misaka. F para Misaka. F para Misaka. Y se me trae a Konguito, Konguito-san. Que recordad que es pareja de Misaka. Y que... Veremos a ver quién hace Misaka aquí. Me tiene que decir, pero yo no creo que perdamos también a Konguito. Ah, Konguito me haría llorar. No, Konguito lo llamo yo. Como sabéis, yo llamo Kongo Konguito. Me encantan. Bueno, este no sé quién es, pero este no era el comité este del centro de reunión de toda la Ciudad Academia. Bueno, de los estudiantes, perdón, del Consejo Studentil de Ciudad Academia. Y luego esta es la besta amiga de Misaka. Ay, Dios, qué asco de la gente. Yo en los comentarios he leído que la gente tiene mucho asco este personaje. Pero mucho. Muchísimo asco tiene este personaje. Entiendo, porque ahora han jugado al juego o han visto el manga. O la novela ligera lo han leído. Así que, uff. Y a ti tú me suenas. Tú me suenas mazo. Tu cara me suena mazo. Esta es la amiga de Konguito, la del agua. La que encontró el agua. Tú me suenas mazo. Me suena mazo la cara, lo juro. Me suena mazo, mazo. Pero mazo la cara de esta chica. Pero no sé de qué. En fin, vamos a ver el avance. Capítulo 95 se llama Confianza. ¿Qué es lo que pretende...? Bueno. Pero no vais a verlo vosotros. Quintamas. Vedlo vosotros mejor primero. Disfrutad del avance, me cago en la hostia. No se Vale Ahí está, vale, avance Como decía, capítulo número 5 Confianza, ¿qué es lo que pretende Shokuhou? No sé cómo se llama Misaki Modificando los recuerdos de Misaki Básicamente, por lo que a mí me va a entender Es que quieren manipular a Misaki Para encontrar su punto débil O para aprovechar ¿Cómo se llama? Las debilidades de lasistas Y obtener poder Bueno, quiero usar Misaki que está súper triste Que no sabe qué hacer, es lo mismo Y ahí está la puta amiga La puta amiga En fin, conguito con el gatito Ay, mira, conguito es que es mono Conguito, conguito es love Saten aquí Comiendo, que lo han pegado Vesto waifu con toma Yo sigo diciendo, si se conoce con toma, vamos Yo diría que sería una de estos ships Que habría Un perro, control Ay, eso, Misaki Vamos, destrozadísima Que no sabe qué hacer Aquí conguito Pues le estoy intentando animar y todo Además hace que sus seguidoras Me vigilen y no puedo buscar pistas Aquí Kuroko empieza a recordar algo ¿Sabes? A ver Entiendo el poder de Misaki Que con Misaki Que te borra la memoria y todas esas cosas Pero Como hemos comprobado Ese poder no es 100% seguro Por el simple hecho de que ¿De que cómo se llama? De que Salda el nombre De que Los ¿Cómo se llama? Los Los médicos Que supuestamente Que se llevaron a Misaki 10.032 Dicen que sí Se llevaron a la chica Pero que la dejaron ahí O sea, que recuerdan Pero a la vez Como que Que no recuerdan ¿Sabes? O sea, que tienen Ese Como medio olvido En medio recuerdo ¿Sabes? Igual que ahora mismo está Veo aquí a Kuroko Que me está diciendo En plan de Creo que se me olvida Algo ¿Sabes? Alguien importante Es como si estuviera diciendo algo así Aquí vemos este El consejo sentir Este He de hacer algo Misaki Dejáselo todo En manos de Mitsuko Kongo Aquí imagino que Misaki se está diciendo Kongo El plan Y todo eso ¿Eh? Que recordemos Que a Kongo Tampoco Que yo recuerde Creo que a Kongo Tampoco le cae Muy bien Misaki Que conste Yo creo que a Misaki Tampoco le cae Nada bien Que conste A ver ¿Dónde está la escena de Ah, aquí está Aquí está Lo que dice Misaka Esto ya no es un juego A ver, chaval Y el meme Esto a mí No se prendió Se prendió Tiene que aparecer Santo Tomás Tiene que aparecer El Tomás Me encanta Esos mensajes Que dice El Tomás Tiene que aparecer Aquí está La foto Misa ¿Cómo la ponen El potencial? Pase link Puerco De este Comentario mío Que si queréis verlo Buscadlo Por favor Es verdad Watch esas vistas Sobre todo La de Satin A un lado Yo les doy Miren ese potencial Yo lo digo Si Satin Hablase con Con Tomás Yo os digo Que sean pareja Como he puesto aquí Señora Pareja Pervertidos Porque Te das de cuenta Que Satin Siempre está Con Uy Haru Levantándole La falda Y Tomás Siempre que abre La puerta Una puerta Siempre que abre Siempre encuentra Una mujer Desnuda Desvistiéndose O algo así Es que ese es El don de Tomás Dios mío Aquí está Eso es verdad Esto ya no es un juego Si es que lo dice No sé si será real O es una edición No tengo ni idea ¿Dónde está la foto En Misak? Ah no En el capítulo 3 Hay que recordar Mierda Capítulo 3 No, fíjate Las cosas Que está bastante interesante Vamos Esta temporada Por ahora Está en tensión Me está gustando Que yo pediría Una cuarta temporada Y como sabemos Cuando hay una cuarta temporada Si habrá una cuarta temporada Seguramente Esperamos que sí Recemos a Kamisama Significará que Uno Tendría que haber En todos los medios Indies 4 Por el simple hecho De que si sacas Una cuarta temporada Red Gun Va a tener que haber Obligatoriamente Una cuarta de Indies Para que haga ya La cronología Ojalá ya no es un Aserator Que Aserator Me encantó Un montón Y Red Gun Se va Una cuarta temporada Así que pues Nada más Ahora es cuando Me meto A la página oficial Y se sale Red Gun Y diré Mierda En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!